Y yo creía que eso era mi vida. Y cuando me jodía, no mamá, yo creo que la que más sabía era ella, ¿verdad? Es decir, eso era mi vida. Yo nada más deglutía, no lo masticaba bien. Era miedosa y por eso muchas veces ni siquiera vas al dentista. Escuchar el ruido, el ruidito que hacen cuando limpian o algo, no te imaginas lo que es y por lo tanto tienes miedo. A veces me animé a ponerme los implantes y es otra vida, es otra vida. El doctor Espinosa, que fue el que me operó, de verdad el quiso de los implantes, gracias. Yo parece que cerré y abrí los ojos y era otra. Era otra. Así que no. Lo comento para que se animen, no duele, no duele. Muchos y un poco más, yo estoy en el momento, es que duele, no duele. Te hacen sentir en casa, te hacen sentir segura y con clara que estás en el lugar y en el campo. Desde que ven tu sonrisa, la están midiendo, están viendo ella, cómo es. No, 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 es que qué te digo. Toma en cuenta al paciente. Cómo se siente, en primer lugar. Me dices y paro. No, o sea, ¿dónde vas? La calidad de vida que tengo hoy es 100%. Quiero que la gente también sea feliz como yo. Así que si quieren mi testimonio, no duden en venir. El mejor lugar para mí es Bonita Infancia. Y cada vez que yo pueda, lo voy a recomendar. Y así lo estoy haciendo.